Oh, 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 for me El que quiero, no me quiere Como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena Me divierte, me invito a ser el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't think I wanna see, baby Light like you love me, light like you love me Cover me in a dream of your fantasy Baby, light like you love me, light like you love me Baby, I'm beyond, it becomes real enough for me Oh, 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 for me